Encontré palabras esta vez para poder decir qué significas para mí Tu oración me acompaña, ¿dónde voy? Por ti soy lo que soy, bendita madre aquí estoy Tu palabra es aliento, de tu amor me alimento Tu voz es mi guía, nunca te olvidaría Pero cómo olvidar si me enseñaste a volar Si hoy por ti puedo andar, camino sin tropezar Pero cómo olvidar si entre tus brazos soñé Y en la cuna de tus manos yo desperté Si el dolor perturba mi corazón Tu abrazo es la razón, mi premio es tu canción Cuando ya no estemos más aquí Si he de volver a vivir, quiero nacer de ti Tu palabra es aliento, de tu amor me alimento Tu voz es mi guía, nunca te olvidaría Pero cómo olvidar si me enseñaste a volar Si hoy por ti puedo andar, camino sin tropezar Pero cómo olvidar si entre tus brazos soñé Y en la cuna de tus manos yo desperté Y en la cuna de tus manos me desperté Tu palabra es aliento, de tu amor me alimento Tu voz es mi guía, nunca te olvidaría